Muy interesante, seguimos creciendo en la jornada de hoy, hemos visto un punto de vista siempre curioso del hardware, al final yo creo que la tecnología impulsa la demanda de hardware, esa necesidad de construir sistemas capaces de albergar el software en el cual tienen que los dispositivos poscorrer, la computación, la IA hay una vertiente muy interesante que es la necesidad de computación, esa parte que nos puede dar el cloud computing que no deja de ser servidores, al final a veces hablamos de cloud computing y pensamos que es un ente, que es como una bola de cristal que es etéreo y que ahora mismo no existe, y no, son grandes TPDs, grandes situaciones de infraestructura con servidores, máquinas físicas que requieren de esos chips, esos sensores, comentaba Eva, los coches del día de hoy son sensores, sensores con ruedas prácticamente, pues que las neveras, las lavadoras, todos son sensores con ruedas, entonces yo creo que la clave en desayunar el software para la gestión de esa computación, de ese chip, es tampoco también la clave del futuro, pero yo creo que la clave real, igual que en los proyectos de innovación, es que sea transparente para el usuario, es decir, cuando un proyecto genera un acuerdo de aprendizaje para un usuario muy elevado, o el usuario sabe que está haciendo valor en concreto, es que eso realmente no está bien implementado, en cambio, creo que nadie se acaba a pensar, digamos, 10 años utilizando la IA en las fotografías y sus teléfonos, no somos tan buenos fotógrafos, no nos engañemos, es la IA que hay detrás, pero es transparente para nosotros, entonces que sea un chip de Intel, que sea otro chip, o el modelo que hay detrás para mejorar la fotografía, a nosotros no nos importa, lo que nos importa es el resultado de la fotografía, y cuando hacemos proyectos de innovación, al final, centrarse en negocio y en el output, es muy importante más allá, necesitamos modelos de mail, de ya generativa, BigQuery o cualquier otra alternativa al metal, claro que hay muchas y que realmente pueden aumentar muchas y buenas soluciones, ¿vale? Y hablando un poco de sostenibilidad, muchos datos, etcétera, creo que viene muy a colación presentar a nuestro siguiente keynote, Mauricio, no voy a decir tu apellido porque seguro que es fatal, pero bueno, no es nada personal, ¿vale? Es el CTO de Mitiga Solutions, es la plataforma líder mundial en gestión de datos climáticos, pero no por tener datos climáticos, pero no por tener datos climáticos y voy a hacer mejor el hombre del tiempo o la mujer del tiempo, sino para tomar decisiones de negocio basados en diánsito climático. Vale, es un proyecto súper interesante, muy tecnológico y creo que os va a gustar mucho. Gracias. Pues nada, gracias, Plain, por invitarme hoy. Algunos ciudadanos están pensando en Repsoles, Google, Intel, Mitiga. No somos tanta gente, somos más bien, sin repitando, somos un estatal pequeño aún, pero vamos creciendo. Y lo primero que os quiero contar es quién soy yo, porque tiene cierta redundancia respecto de qué he venido a contar en Repsoles. Yo nací y criado en Argentina, pero de eso hace mucho tiempo, llevo más de veinte y pico de años viviendo por aquí. Mi nombre es Mauricio Hans Sitch, Nacho. Soy CTO y cofundador de Mitiga, pero para llegar hasta ahí pasé por unos cuantos siglos. Empecé trabajando para el gobierno, luego me dediqué a la academia un rato, luego a la investigación, primero más básica, después más aplicada. Y por último a la ciencia aplicada, pero para la industria. Y de hecho me sube como 10 o 12 años haciendo cosas en el Centro Nacional de Superdiputación, aquí, en el PSC, en Barcelona. Y de hecho, la industria principal con la que trabajé entonces fue con Repsol. Si a quien ha contado las cosas le suena de algo, pero los proyectos Repsol las demostrados. Tuvo un antes y yo estaba ahí. ¿Qué pasó? Con el tiempo y después de muchos proyectos que en general se basan en soft money para conseguir hacer avanzar la ciencia a cualquier nivel, que es básica, aplicada, de industria, te das cuenta de que la mayor parte de las veces todo queda en un cajo. ¿Por qué? Porque cuando se acaba el proyecto, se acaba la financiación y nadie hace una parte comercial sobre esto. ¿Quién vende o quién se preocupa por qué sea sostenible comercialmente lo que sabe de un proyecto? Pues en general es complicado. Entonces, tanto yo como otro cofundador es Alex, que es el CEO de la compañía. Decidimos ver si podíamos conseguir generar un impacto más allá de la ciencia que nos lamentábamos casi cada día, de que muchas veces se quedaba abajo, pues, a donde había acabado el problema. Y decidimos crear, pues, Mitiga. Esto fue fundado en el 2018, la historia empezó un poco antes. Somos espinoz, como he dicho, del Centro Nacional de Supermutación, y ahora mismo hemos acabado, cerrado la Serie A el año pasado. Y somos alrededor de 55 personas estables, más una parte de la familia Plain que trabaja con nosotros desde hace ya bastante tiempo. Y que somos, pues, prácticamente unido. Entonces, ¿qué hacemos como compañía? Y para contar esto, voy a hacer un poquitito de Mitiga en el recuerdo. Dije, Mitiga empezó en 2018. Es verdad, formalmente, pues, en la de entonces, levantamos la presión en el 2015. ¿Empezamos con clima, que es lo que hacemos ahora? No. Empezamos, como era probablemente natural en aquel momento, que era a partir de las cosas que estábamos haciendo entonces. Y entonces, teníamos un montón de cosas hechas en elusiones volcánicas. Sobre todo, el efecto de la ceniza volcánica en distintas cosas. Y el primer intento de Mitiga, cuando Mitiga nació, fue y el impacto de las cenizas volcánicas en la aviación existe, es importante. Aquí, salvo la palma, que pasó hace poco y lo podemos tener muy materialmente fresco, no es una cosa que el creador nos preocupe, pero hay otros sitios del mundo donde esto es un problema a todos. Entonces, hicimos nuestros análisis, parecía que había mercado, empezamos a construir un producto, 2019, 2020, venga, salimos, vendemos. ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Qué pasó en el 2020? ¡Qué pedazo de visión que tuvimos! Nos faltó el detallito de que una pandemia no se iba a meter en el suelo el noventa y tanto por ciento de la flota aérea. Véndele tú ceniza volcánica e impacto en la aviación. ¡Ah! Pues no. Entonces, sobrevivimos, porque entre otras cosas, tenemos cierta capacidad de juntarse los monis, y habíamos conseguido una buena relación en su momento, pero nos dimos cuenta de que esto era demasiado nicho, no iba a dar y todavía la recuperación después de la pandemia fue podiendo durar lo que fuese, no dependía de nosotros. Entonces, teníamos otro background, y de hecho es el background fundamental de Alex. Yo soy el techie, el nerdie, 360, computer science. Pero Alex tiene su background en medio-clima, y entre lo que él sabe de cómo se mueven las nubes, y lo que yo puedo hacer de cómo juntar modelos, pues vamos a ir a empezar a hacer derivar de lo que tiene un fundamental de la compañía, hacia el fin. Entonces, esto fue 21-22, empezamos a construir unos prototipos de cómo queríamos que fuese nuestra plataforma, y qué queríamos que hiciera nuestra plataforma. No voy a contar todavía de esta, porque hay un punto intermedio que es muy importante. Esto lo comenzamos finales del 22, o mediados del 22, y empezamos a construir unos prototipos de cómo esto tendría que ser. Esto tendría que ser significa cómo tengo yo que mostrarle a alguien cuál puede ser el impacto climático, de sus áceres. ¿Qué es un ácer? Pues cualquier cosa que esté en el suelo. Un edificio de cualquier tipo, una estructura, una infraestructura, por eso una carretera, me da igual. Cualquier cuestión que esté en el suelo está, lamentablemente, afectada por el cambio climático de alguna manera. ¿Cómo hago yo para dar información que ayude a tomar decisiones en ese contexto? Empezamos a construir unos prototipos, qué bonitos nos están quedando, qué bonitas de información. Y, oh, esto fue julio del año pasado, julio, justo cerramos el IA, estábamos todos contentos, y se nos presenta una oportunidad muy importante de adquirir una compañía que hasta ese momento era probablemente nuestro mayor competidor en el área. Pero que por cuestiones financieras, que no de negocio, per se, no de mercado, sino por gestión interna, terminamos funcionando. Y tuvimos la suerte de poder adquirir el IA. Lo hicimos pensando en los datos. Y ahora contaré un poco la diferencia entre datos que hay detrás de esto que tengo aquí. porque queríamos lo que íbamos a construir, estábamos construyendo, que era la capa de efecto climático construido en base a datos y los hechos estocásticos. Eso era nuestro objetivo en ese momento. Nuestro banca no es más físico, es más, correte los modelos físicos y saca información de un modelo físico para contrastar contra un estocástico. Pero eso no era el momento adecuado de un placer. Teníamos el estocástico. No lo encontramos hecho y tuvimos la suerte de poder adquirirlo. La suerte y la desgracia. Suerte porque cuando miramos lo que habíamos conseguido adquirir, este aquí queda exactamente lo mismo. Nuestro prototipo era negro, es verdad, y este es blanco. Pero era exactamente lo mismo que estábamos construyendo, con una gran diferencia. Ese estaba mucho más avanzado. Nos llevaba por lo menos un año de ventaja. Con Plain hicimos un verano maravilloso. Yo supongo que mucho en agosto pasado habéis estado de veraneo. Yo no. Estuve migrando todo esto en migración que empezó en julio, mejor momento, y duró hasta mediados de noviembre, más o menos. Pero conseguimos adquirir y asimilar toda la tecnología integrarla con lo que nosotros lo teníamos desarrollado y así hemos adoptado como tecnología básica y fundamental primer producto de mi tía hoy, ERSCA. ¿Qué es ERSCA? Una plataforma que te permite tomar decisiones a nivel climático. Eso significa no mañana va a robar, sino se me va a inundar la casa en 2050. ¿Me la tengo que comprar aquí o tal vez un poquito más arriba de la montaña? Lo mismo pasa con otros peligros que tienen un efecto climático detrás. Olas de calor, vientos extremos, tormentas extremas, huracanes, tifones, todas estas cosas se saben, ya no es ningún punto de discusión, que irán a peor. De hecho, en algunas laias hay un número de cuánto cuesta esto en dinero. Esto es ERSCA hoy y está muy bien. ¿Por qué? Porque junto con esto, o esto coincide en el tiempo, en un momento en el que las regulaciones medioambientales a lo largo de todo el mundo se están unificando y están empezando a ser obligados. enero del 2023 salieron todas, la americana y la europea, la CTC y la Eurotaxone. Son las regulaciones a nivel mundial que dicen que hay que hacer en cuanto al cambio climático si tú eres una empresa de una determinada escala. Toda esa regulación, entre otras cosas, te obliga a tener un riesgo climático asociado a tu negocio. ERSCA, eso es lo que es hoy. ¿Y a dónde vamos? Que eso es importante para la charla de hoy. Los modelos de riesgo. ERSCA hoy es global. O sea, yo te puedo decir en cualquier sitio del mundo cuál es tu riesgo climático combinado o por period de aquí hasta 2100 para distintos escenarios climáticos con un número y una escala parecida a esta que es como la de la nevera. Soy A, B, C, D, E, F. Esto es necesario para poder cumplir con la regulación. Entonces, evidentemente, es muy relevante para un montón de gente de manera global. ¿Hay mucha gente en este espacio? Aún no. Pero evidentemente la habrá. El mercado es gigante. Ahora mismo somos tres y medio que estamos intentando ocupar todo el espacio. Habrá más. Entonces, ¿qué hará que esto siga siendo relevante más adelante? Los modelos de riesgo. Una cosa es que yo te puedo decir lo que te va a pasar en el 2050 que está muy bien porque lo necesitas para cumplir con una normativa y otra muy diferente es que te diga cuidado porque mañana se te va a inventar la casa no en el 2050. Para poder hacer esto tengo que combinar la información que ya tengo aquí con información de modelos físicos meteorológicos climáticos y más cosas que dependen del hazard específico o del peligro específico. No es lo mismo si te tengo que calcular cosas para inundaciones que para fuegos que para olas de carga. Es diferente. Pero para todo esto necesito mucho cómputo y en muchos casos mucha guía. Entonces, esto es un poquito la cara visible de ERSCA que me permite generar los reportes que me hacen falta para poder cumplir con la regulación. Te lo gestionas tú. Es una plataforma SaaS. Tenemos a nuestros fantásticos customer support pero la plataforma en principio la usaste. Puedes tener tres diferentes escenarios climáticos que no son los escenarios climáticos de Vítica. Estos están definidos por todas las organizaciones y entidades que definen cómo se lleva y se gestiona el cambio climático. Distintos périls, distintos niveles y con esto generas un montón de insights, un montón de data analytics sobre estos datos que de momento son estocásticos para determinar distintas cosas. y tienes 50.000 analíticas que luego van a parar este reporte que necesitas para los online. Dos casos de uso y estos son de verdad hay clientes detrás. Esto es en Madrid Erskine utilizado para analizar a nivel de comunidad y ciudad los peligros los riesgos climáticos pero el otro a escala a una resolución mayor en tiempo y espacio périls específicos como este que es un damos que estocástico de datos climáticos pero si antes estaba hablando de kilómetros ahora estoy hablando de metros. ¿Cómo he hecho esto? Con un modelo de guía detrás. ¿Es un modelo generativo? No. Nosotros como compañía aún no tenemos casos de uso muy evidentes para un EDM. Todo vendrá y ya empiezan a haber listos de cosas en medio. Pero en general la guía que aplicamos es más shindami y cuestiones de estas que están más maduras y que venimos aplicando en cuestiones de ciencia de datos desde hace muchos años. Entonces aquí hay de las dos cosas o de las tres cosas. Hay modelos físicos, hay datos estocásticos de fondo y hay un proceso de IA que me permite hacer un damos que aumentar la resolución del dato pero de verdad no es una interpolación entre dos puntos sino que estoy metiendo más datos además de los que tengo de background para poder generar información de una resolución suficientemente alta como para que tenga valor para que porque quieren información a nivel de edificio eso con un modelo climático es que no tiene sentido primer caso de uso que mezcla ambas cosas incluido la IA segundo caso de uso UK una planta industrial al lado de un de un río cercano a un río y que además está en un sitio en el que climáticamente tiene propensión a olas de calor entonces en función de la información que hemos generado los downscalings que se pueden hacer gracias a la IA hemos podido tomar decisiones junto con el cliente en cuanto a cómo modificar y qué plan aplicar para modificar cosas en un periodo de tiempo eso se llama transitional risk en todo lo que tiene que ver con climate management que es cómo voy a hacer yo qué plan tengo yo para sabiendo qué riesgo climático tengo adaptarme a él y eso ha implicado la elaboración de un plan que dice qué vamos a hacer pues vamos a cambiar esto así esto allá igual hay que poner cobertura en el río por potenciales inundaciones en 10, 15, 20, 30 años todo este tipo de cosas son casos de uso reales entonces sobre el cambio climático per se el número de arriba en 2050 12,5 trillones alguien hablaba de trillones hace un rato pues siguen habiendo trillones trillones de dólares de pérdida debido a pues inundaciones incendios sequías todas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y esto no es que lo digo yo lo dicen los modelos climáticos que no he hecho yo lo ha hecho un montón de gente a lo largo del mundo n veces y siempre da lo mismo no vamos muy bien eso para que os hagáis una idea 12,5 trillones es del orden de 10 veces el producto mutuo interno de España ya que si te pones de aquí hasta 2050 pierdes un 20 30% de tu producto mutuo interno solo de un país comparado con esto esto es global no es solo para entonces ¿qué cosas necesito como corporación tener tener en cuenta respecto de todo esto que tendré costos más altos de gestión y mantenimiento de mis infraestructuras tendré costos más altos en cuanto a seguro y compliance cuando tenga que cumplir con el marco regulatorio eso implicará que tenga que cumplir con cosas que implicará que tenga que hacer cosas para cumplir con esas cosas y al final de todo pues una incertidumbre a nivel económico porque no sabes exactamente qué va a pasar pero te esperas que no sea del todo bueno entonces ¿podemos hacer cosas que me vengan bien? pues sí entonces como dije hace un rato modelos generativos para nosotros tienen un cierto sentido pero sobre todo es casos de uso muy concretos en cuestiones de soporte real pero evolucionará y de hecho ya está evolucionando y ya vemos cosas que tienen que ver con modelos de IA que son capaces de predecir cuestiones de meteorología y de clima que empiezan a dar resultados que no están mal no es aún un generativo como lo vemos probablemente en texto imagen vídeo la web no lo hemos visto durante todo el día pero llegará y eso probablemente será un game chapter para todo cuando podamos analizar datos datos científicos en nuestro caso que están explicando fenómenos físicos y tú puedas sacar conclusiones preguntando ya un prompt de teras teras y teras de información que sea relevante para tomar una decisión llegará pero aún no estará eso no significa que la IA no nos ayude a mi tiga en particular y estos son solo unos casos de uso el estatístico de la busquín es el que demostré antes pero no solo también se hacen correcciones en los modelos climáticos los modelos climáticos tienen desviaciones que se producen por la propia inserciatura del modelo y de la información que tenemos hoy es muy difícil decir que no pasaremos a decir pues depende de cómo te comportes y depende además del contexto en el que todo eso se siga desastrando no es para nada evidente todos estos poderos climáticos se van corrigiendo periódicos para eso van inserciaciones para el modelado del terreno al final estamos calculando cosas en el suelo el riesgo en el suelo que es un terreno que tiene características diferentes y esto para ciertos teles es importante luego tenemos un caso de uso transfer learning esto es algo que hemos utilizado bastante porque evidentemente no hay los mismos datos en todos sitios y de hecho tiene un caso de uso que me cuento de por qué el transfer learning es importante y por último todo esto no se puede hacer si la IA no es suficientemente eficiente el caso del digital terreno esto es aplicado a FLADING si yo quiero aplicar un modelo de FLADING tengo que hacerlo sobre un terreno digital que no tenga obstáculos para el cálculo inicial del modelo para poder hacer luego una comparativa y una corrección pero para eso necesito un terreno que esté limpio que no tenga edificios a árboles plantar en este caso un procesado de imágenes la salvanía nos ha ayudado a eliminar todo eso que es el mapa original de Comerbitus y el de aquel lado se usa en el scan para hacer el cálculo de moderado de inundaciones y esto es IA el caso que os decía de transfer learning aquello de aquí es Georgia y aquí hay un pequeño paréntesis tenemos bastante relación con Naciones Unidas por nuestra experiencia climática pasada y de hecho Alex es el chairman de la comisión de cambio climático de Naciones Unidas para todo entonces tenemos bastante relación y hemos hecho muchas cosas y entre ellas y esto es otra vez una escala alta sobre algo que viene de Erskine ¿cómo hemos hecho para calcular a alta resolución el peligro el riesgo perdón de Hale and Wind en Georgia en el que no había datos había muy pocos datos pues con transfer learning datos meteorológicos de otros sitios que los mueves aquí e intentas que encajen con la poca información que tienes básicamente otra vez un montón de IA y modelos físicos estos a lo largo de este año ya será operacional para la capa global podría ser cosas como estas ahora lo he hecho para Georgia Albania Sierra Leona algunos ejemplos de manera global ¿qué hay detrás? Transor. otra vez un sabor de IA ahí está Alex hablando de de esto como digo donde hay datos yo los uso para moverlos a donde no hay datos para calcular a alta resolución lo que yo necesito parto de Erskamp y llego a un modelo físico de alta resolución donde me interesa y esto gracias a la IA casi por último como entidad y spin-off que somos del Centro Nacional de Supercomputación empezamos con una capacidad de cómputo cuando eran más pequeños allí por el 2017-18 que aquí entre comillas lo decondiciono la semana que viene no sé cuántos están al tanto del programa de High Performance en España pero esta máquina deja de existir al menos como se conoce ahora durante la semana que viene pero ya tenemos a la impecable Mariano's 1.5 ¿por qué esto es importante para una compañía como Mitiga? pues recientemente y esto es de hace solo una semana o dos podemos acceder de momento como y no pero luego probablemente será cualquier startup o pyme que lo necesite a recursos de cómputo y Mariano's 1.5 está muy bien equipado de tracería porque tiene GPUs para dar y tomar y podemos aplicar competitivamente a recursos para hacer todas aquellas cosas que internamente son muy caras de realizar proyectos de investigación más base más básicos entrenamiento de algunos modelos que sean costosos etcétera mientras sea un proyecto de innovación probablemente se pueda hacer ahora mismo es un piloto pero todo se andará y aquí irá a la cosa con lo cual cualquiera que esté interesado en el futuro no será ya pero a lo largo de este año puede ser o inicios del siguiente esto probablemente será una realidad nosotros empezamos ya en julio con las mismas bases y para terminar ¿qué hay de futuro? hasta aquí muy bien pero ¿qué pasa? los centros de datos evidentemente consumen mucho y de hecho ahora mismo 0,2% del consumo energético del mundo se gasta en cómputo y se espera que eso llegue a 0,3% 0,4% en no muchos años 10, 15% es un montón de energía que invertimos en esto entonces hay que ser conscientes y no finalmente hablar también necesitamos datos y estándares abiertos ¿por qué? porque si no todos hablamos idiomas diferentes hay muchísimos datos para poder llegar a una conclusión y estar de acuerdo y esto tiene que tener un background científico que lo avale es mejor compartir y ya pasa con los modelos climáticos y pasa con los modelos meteorológicos tendría que pasar con los modelos de IA que se sustenten en esos datos para dar información extra sobre clima y medio y por último los modelos generativos de meteorología que ya algo empieza a hablar todavía no los hemos probado lo suficiente ni los hemos incorporado pero eso es de ver en próximos y hasta aquí yo muchas gracias Mauricio ¿alguna pregunta? preguntador oficial dos temas curiosos sobre la evolución la primera no has mencionado que se va enriqueciendo estoy muy oscuro has mencionado que se va enriqueciendo el poder que tenéis se puede ir enriqueciendo pero en la naturaliza pasan eventos pues como el volcán de Islandia erupciones que son bastante inesperadas lluvias inesperadas etc entonces la primera pregunta es cuál es la velocidad de incorporación de esos eventos y la segunda es en otras áreas como es medicina etc es fácil bueno no es fácil porque hemos oído antes en la astrocéntica y sabemos que están todas las fases de evaluación etc pero hay una verificación una verificación del producto de qué manera validáis nuestro producto por ejemplo hubiera sido genial que hubierais predicho sin que nadie hubiera pedido que se habría ayudado al aeropuerto de Dubái con una UVA o las inundaciones que había en Rusia es decir de alguna manera cómo se va a vida buenas muy buenas preguntas la primera qué pasa con los eventos que me pasan mañana entonces nuestro negocio hoy pero no es como empezamos pero nos hemos dado cuenta que es cómo hay que entrar al negocio es clima clima es de hoy hasta el 2100 y ese es nuestro negocio pero todos los modelos de riesgo que de los que he ido mostrando y hablando son de escala corto eso significa resolución alta en tiempo y en espacio ya tiene muchos puntos por metros o por kilómetros y estoy hablando de que te cuento qué va a pasar en una hora en tres horas en un día o en dos de estos modelos tenemos algo ya tenemos y de hecho tenemos servicios funcionales desde hace años en volcán esto es nuestro origen en incendios forestales también y en algunos casos de eventos extremos como pueden ser bien entonces la pregunta es cuánto te cuesta a ti meter un modelo de nuevo mucho pero una vez que lo tengo funciona ¿sí? ¿por qué cuesta mucho? cuesta mucho porque tengo que conjugar tres cosas en un workflow que puede ser más o menos largo o más o menos complejo que es la IA los datos y la calidad de los datos que a veces tiene mucha importancia y los modelos físicos tengo que hacer funcionar todo eso junto para generar esa información y además muchas veces esa información es crítica ¿sí? entonces los vamos incorporando de a poco pero como hay en función de lo que digas regulaciones tienes que engancho con la segunda pregunta validar muy bien lo que haces entonces a la pregunta ¿y cómo has validado esto? pues la respuesta es tenemos yo creo que la mitad de la empresa son científicos que tienen si sumamos todos no sé pero nadie tiene menos de 15 años de experiencia papers power científico y sobre todo la validación de la academia detrás el modelo que yo ponga aquí no es bueno porque lo digo yo es bueno porque no he contrastado históricamente porque he seguido un proceso científico y porque me lo ha validado la academia y por último el cliente pero ese es el climático los otros que son más cortos en tiempo y los altos en resolución los vamos haciendo uno a uno pero basándonos en la misma idea la validación tiene que ser primero desde la C la ciencia y la academia porque al final somos científicos que no contamos una experiencia pero en el modelo de riesgo es más fácil de validar porque como es más corto en tiempo siempre puedes mirar al pasado y ver si lo has hecho hoy y así vas ajustando tu modelo es un proceso que no reviste complejidad dicho así luego en el día a día evidentemente sigue tiempo y al final está el cliente que es el que te compra el servicio si el cliente te compra el servicio porque te cree te cree por algo vale como respuesta bueno yo sugiero que durante el lunch break comentéis un poco más detalle para dar paso a nuestro siguiente un aplauso por favor a Mauricio